Otra noche más, sin poder dormir, que largo desvelo esperándote Me imagino que te vienes a mí, con tu pelo negro y tu piel febril Al atardecer, cuando se va el sol, más duele la herida esperándote Y este corazón que sandra de amor, muere día a día esperándote Esperándote, como espera el sol al amanecer Esperándote, solo con mi pena queriéndote Esperándote, para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé, o tal vez lo mucho que te extrañé Esperándote Para anochecer, bajo el cielo azul, añero tu boca esperándote Toda soledad, silencio y quietud, mi canto te nombra esperándote Al brillar la luz de luna otoñal, más grita tu ausencia esperándote Y en mi loco afán, por volverte a ver, escucho tu risa esperándote Esperándote, como espera el sol al amanecer Esperándote, solo con mi pena queriéndote Esperándote, esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé, o tal vez lo mucho que te extrañé Esperándote 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 Gracias por ver el video.